El mes de diciembre está lleno de sorpresas, de luz y de color, lleno de paz, lleno de fiestas. Pero aquí en nuestro pueblo celebramos el acontecimiento que sucedió allá en 1531, a 10 años de la conquista española en Tenochtitlán, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Y en este mes es en el que se realiza la fiesta de los barrios de nuestro querido San Juan Ixcaquistla, Puebla. El comité Barrio 3 de Mayo y vecinos del barrio y amigos que radican en la Unión Americana y toda nuestra paisanada, y por supuesto nuestro corazón, te invitamos este 5 y 6 de diciembre a la fiesta de su barrio 3 de Mayo en honor a la Morenita de México. 5 de diciembre, 3 de la tarde, recibimiento de promesas acompañados de los tecuanes de Acatlán de Osorio. A las 5 de la tarde, misa de víspera. A las 7 de la noche, puestos tradicionales, box y juegos mecánicos. 9 de la noche, cari, pelo de lujo. Porque también somos de hueso colorado, aficionados al jaripeo y sabemos el buen. Por primera vez llega a rancho los malportados del compa Money y lenguas. Viene con sus toros despreciados, el perro fiestero, el dios del fuego, el H20, el diamante negro, el compayaso y muchos más. Y los enfrenta la palomilla del momento, jinetes nervios de acero. Los ilegales del jaripeo desde Mena de Tralmanalco. Oro, jinetón de primer nivel, ufa, gallo, se va a poner buena la fiesta guadalupana. Y en la conducción, Alejandro Camacho, el tiburón. Habrá payaso sorpresa y con los ones se presenta... ¡Los Reyes de la Banda! Hasta aquí llevo esta vida de monotonía. Voy a darle fin a tantas fantasías de tener mujeres solo pa' contar. ¡Los Reyes de la Banda! Para amenizar el baile, grupo Los Andalíacos del Norte. ¡Los Andalíacos del Norte! Para que te andas alborocando, si soy casado por buena ley. Corre por tus reservados en Dulcería Candy Ray y con integrantes del comité. El día 6 de diciembre, cae de temprano a las 7 de la mañana son las mañanitas a las capillas del pueblo. ¡Los Reyes de la Banda! Las 2 de la tarde, misa de fiesta en honor a nuestra Virgen de Guadalupe. A las 7.30 de la noche, misa de acción de gracias a las 8.30. Puestos tradicionales, box y juegos mecánicos. A las 9 de la noche, quema de pirotecnia. A las 10, cierre de fiestas con grupo Los Devastadores. ¡Los Devastadores! Además, grupo Los Juniors. ¡Los Juniors de Cholula, Puebla! ¡Con la mano arriba si eres sonidero! ¡Con la mano arriba si eres sonidero! ¡Los Juniors! Evento totalmente gratuito. Invita el barrio 3 de mayo y vecinos del barrio y amigos que radican en la Unión Americana. Este 5 y 6 de diciembre en el lugar de costumbre, San Juan, Ixcaquistla, Puebla. ¡Pavare, super, super, pavare, super, super!